Se va a ti en el trap Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tu me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, traicionera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Tradicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Tu me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó No te acerques, no te acerques así No te acerques así Tradicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Tradicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras No te acerques, no te acerques, no te acerques Gracias por ver el video.